Nuevamente gracias a la librería Gil por acogernos una vez más y su amabilidad. Y nada más que disculparnos por el pequeño retraso que es bastante habitual en estos actos. Vamos a presentar a Manuel de los Reyes, traductor Cantabro. Bien Manuel, firmo las traducciones con Manuel de los Reyes. Manuel de los Reyes es su nombre, realmente es Manuel de los Reyes García Campos. Nació en 1974 en Sodupe, Vizcaya, aunque ha vivido gran parte de su vida en Solares, aquí en Natalia. Ha estudiado traducción e interpretación en Salamanca entre los años 1996 y el año 2000. Y ya cuando estaba terminando la carrera empezó a traducir. En este caso no empezó traduciendo literatura, sino que empezó traduciendo un manual de un juego de rol que le abrió las puertas a la traducción literaria con una anécdota que después nos va a contar, va a desarrollar un poco. Ha traducido, empezó traduciendo para la Factoría de Ideas, donde ha traducido decenas de títulos de todo tipo. Y en la Factoría de Ideas ha traducido fundamentalmente los dos autores que más se le conoce la traducción son Jonathan Carroll y Robin Hobb. Una trilogía de fantasía que se llama El Batínico y que ahora mismo ha sido reeditada por De Bolsillo. Y bueno, ahora mismo los últimos libros que ha traducido, pues aquí tenemos dos muestras. Tenemos por un lado La Chica Mecánica, que ha sido publicada por Rafa y Janés, es la novela de ciencia ficción del año, ha ganado multitud de premios en Estados Unidos. Y a su lado tenemos la traducción de los relatos de Robot, de Isaac Asimov, que forman parte de una reedición sistemática que está afrontando la obra de Isaac Asimov, la editorial Alamut, que ha traducido ya dos volúmenes de relatos, dos cuentos completos, y además las novelas de Luquistar. Y creo que ahora mismo se encuentra traduciendo las novelas de Fundación, Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, que serán publicadas en el futuro en un solo volumen. Y no sé ahora mismo qué más, qué es lo último que acabas de traducir, para comentar un poco qué es lo que acaba de salir de tu ordenador. Lo último que he traducido es una novela de fantasía heroica, de Richard Morgan, un autor más conocido por su obra de ciencia ficción. De hecho, esta novela se titula en inglés, voy a decir el título en inglés, porque aunque ya está traducida la novela, todavía no sé cómo se va a titular en español. Es uno de los puntos que me gustaría tocar más adelante. Los títulos es lo último que uno traduce, y lo primero que te cambia el editor. Esta novela se titula en inglés, y la mandé a la editorial hace un par de semanas. Como es costumbre, no sé cuánto va a salir publicada, no sé con qué tirada. Es decir, mi control sobre esa novela terminó yo. La he traducido y a partir de ahí es cosa de la editorial. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo empezaste a traducir lo que comentaba yo antes de... Sí, sí, me gustaría empezar por ahí, desde luego, porque cuando Nacho, de aquí presente, me sugirió la idea de inaugurar esta serie de charlas en la librería Hill sobre traducción literaria, pues no me lo pensé dos veces, dije, sí, claro. Después me lo pensé dos veces, ¿no? Digo, ¿por qué yo? ¿Y por qué sobre traducción? La traducción literaria genera una serie de estereotipos y de elucubraciones que, en mi opinión, nacen del desconocimiento de esta disciplina. Hay mucha literatura, valga la redundancia, sobre la traducción literaria, y no toda tiene por qué ser exacta ni comprensible, quizá, para el neófito. Bien, antes de pasar a hablar de traducción, voy a resumir, a sintetizar muy brevemente por qué me ha invitado Nacho a estar aquí, por qué soy traductor y practico la traducción, que es la disciplina de la que vamos a hablar esta tarde. Como él bien ha dicho, yo estudié traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca entre los años 96 y 2000. Para ser más exactos, fue entre los años 96 y 99, porque entre el 99 y el 2000 estuve en Escocia, en Glasgow. Mi instancia estaba programada que fuera para unos meses, una beca a Erasmus, o Sócrates, o otro filósofo. Y por una serie de circunstancias que alargarían demasiado la velada, al final se prolongó, mi instancia se prolongó. Y me vi en la tesitura de tener que elegir que cuando vuelva a Salamanca va a ser no para reincorporarme al curso académico, sino para darlo por finalizado. Hacer los exámenes, con suerte, conseguir el título, y empezar a ejercer la profesión. Bueno, entonces, intentando prepararme para la entrada del mercado laboral, pues decidí enviar currículos. Yo no había tratado un ordenador en mi vida, no te creas. Los Amstrad, CCC, Ciancius, más no. Y allí en Glasgow tenían una serie de aulas inmensas llenas de ordenadores, con internet, ingestados de virus, por supuesto, sin tildes, sin eñes. Pero yo me las he apañado para ir buscando nombres de editoriales que me interesaran. Y por Semana Santa, en el 2000, les envié una carta de presentación a una editorial cuyos libros, libros de rol, ya conocía, porque en nuestro ciclo de amistades jugábamos. Y me llevé la sorpresa de que me respondieron positivamente. Estaban interesados en que tradujer un libro para ellos. Me alegré. Esto es mucho más fácil de lo que yo esperaba. Y haciendo trabajo. Todavía no tenía el título. Y recordemos, no tenía el llamado. Pero tenía trabajo. Entonces, me enviaron un libro y lo tuve que empezar a traducir. Me armé de blogs, de notas, me armé de bolígrafos, le pedí un diccionario inglés-español a una chica finlandesa que estaba estudiando. Y traduje a la luz una ruta durante varias semanas. Y todo completamente hermano. Después, una carta de ciencia, iba a la biblioteca en Escocia, en la Universidad de Glasgow. Lo pasaba como podía. Y me mandé. Me pagaron. Llegó el momento de regresar a Salamanca. Mis compañeros, los antiguos compañeros de clase, estaban nerviosos por los exámenes. Yo estaba nervioso porque no sabía si me iban a contar algo más. Y le dije, chicos, yo estoy trabajando con el mundo. Qué guay. Y ese fue mi primer libro. Lo facturé. Pero yo no estaba dado de arte en autónomos. Ni tenía el menor conocimiento de cómo se elaboraba la factura. O sea, estaba traduciendo. Y había un libro a la venta en las librerías que llevaba mi nombre bajo el traductor dos puntos. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la profesión. Yo era, y sí, aprobé los exámenes. Yo era ya licenciado en traducción y interpretación. Pero todavía me consideraba más traductor de boquilla o en teoría, en teoría, que en la práctica. Después vinieron los demás libros. Después vino también la emancipación. Estaba viviendo, combinado por aquel entonces, mi mujer, en estos momentos. Y claro, ¿qué supone vivir emancipado? Supone una serie de gastos vivos. Luz, alquiler. Y todos esos gastos recaían sobre lo que yo ganaba como traductor. O sea, no voy a decir lo que era más por aquel entonces, porque ni me acuerdo exactamente ni quiero amarrar la verdad a nadie. Pero era poquito. Era un poco. Entonces, lo que no me quedaba más remedio era traducir rápido al estajo. Y traducía un manual de rol, lo enviaba, cobraba, me llevaba el siguiente. Y entré en una dinámica que no le recomiendo a nadie, que es la de tener trabajo y trabajar casi para poder seguir trabajando. Fue todo el tiempo cuando me di cuenta de que casi no podía seguir. Los manuales se pagaban un poquito mal. Había muchos, pero era más trabajo que remuneración. Y a mí lo que de todas formas me interesaba era traducir literatura. Como tú bien dices, hombre, hay literatura en esos manuales de rol, pero yo quería traducir narrativa. Entonces le decía a la editorial, mandad una novela, ya, sí, espera, no, traduce todavía otro libro más. Y así pasaron un par de años. Hasta que me enviaron la primera novela. Una franquicia. La franquicia es, para el que no lo sepa, una novela ambientada o en un juego de rol o en una película. Es decir, existe ya un universo creado de antemano y la acción transcurre en ese universo. Entonces era una franquicia de un juego de rol, pero también era una novela. Y esa novela fue para mí, pues, de verdad, el primer escalón en esta carrera que es prolonga ya hace 11 años, traduciendo exclusivamente narrativa. Y exclusivamente o casi exclusivamente narrativa de la artea fantástica, literatura fantástica. Te quería hacer una pregunta. No sé si desde el origen de tu trabajo ha sido lo que ha marcado el tipo de literatura que tú traduzces o si de verdad tú ya tenías probablemente un interés y una afición en traducir literatura fantástica. Era el sueño de mi vida. En serio. Me sigo dedicando a lo que quería hacer desde el principio. Tú ten en cuenta que cuando yo estudié cuando decidí que quería estudiar traducción e interpretación que era para traducir literatura fantástica algún día. De ahí que quizá me quedara en entusiasmo me quedara durante estos primeros años y no supiera ver la serie de cometí errores también. Cometí errores de principiante el abasto que en retrospectiva se reconocen y se localizan y sabes que los podrías haber solucionado pero en aquel momento no. En Escocia uno de los trabajos que tuve que hacer antes de graduarme antes de que me dejara en esta parte del país era una comparativa. Tenía que traducir dos autores distintos, dos párrafos, dos capítulos, lo que fuera me daban a elegir entre un inglés tenía que ser inglés americano de los Estados Unidos y un inglés tenía que ser británico. Y yo sorprendí al profesor traduciendo como inglés americano escogí una novela de vampiro La Mascarada Juego de Error Tranquicia y en inglés británico escogí un capítulo de la guía de un testoquista caráctico. Y yo me decía pero ¿qué es esto? ¿Son vampiros? ¿Son vampiros? ¿Son aves espaciales? Y yo sí pero este es americano y este es inglés. Bueno, bueno. Y sí, sí, desde luego lo sabía desde el principio era el objetivo que me había marcado y puedo decir que lo conseguí en ese sentido. Y luego después de todas estas preguntas ¿tu presente laboral cómo se plantea? En estos momentos estoy colaborando me gusta mencionar esa palabra más que que estoy trabajando para porque como digo yo soy traductor autónomo la mayoría inmensa mayoría de los traductores profesionales son autónomos. Entonces no tienes a nadie que pague por la seguridad social ni que te cura el riesgo del desempleo o enfermedad. Entonces yo colaboro con editoriales y la mayoría de las que se dedican al género a la que yo me dedico son pequeñas. Pequeñas quiero decir son editoriales con una distribución limitada no siempre llegan a todas las tiendas que les gustaría no siempre llegan a todas las tiendas con la tirada que les gustaría son editoriales pequeñitas. Pero he tenido la suerte yo lo considero una suerte de que se haya fijado en mi trabajo en una editorial grande como es Phantom House Mondadori por las que he traducido la chica mecánica y es una de las editoriales con las que he colaborado en estos momentos. No la única ni vamos ni preveo que vaya a ser la única pero es una de las editoriales con las que he colaborado y siempre con la que vuelvo con Isabel Álvaro también porque como ha dicho Nacho estamos enfrascados en la reedición de la obra de Isabel Casimón y con estas dos más quizás alguna que vaya surgiendo de momento tengo el coco cubierto me satisface sea capaz de decir que por lo menos lo que queda de año y el año que viene completo hay trabajo.